vamos a por un entreno de un poquito de brazos y sobre todo glúteos y piernas con silla y mancuernas las mancuernas son completamente opcionales porque las vamos a usar muy poquito la silla así que la necesitas puede ser sino cualquier respaldo pero estaría bien que pudieras poner la mano por el ladito que no tenga brazo o pues la mano encima del brazo te adaptas como puedes empezamos mirando hacia la silla con las dos mancuernas haciendo un lancha atrás con la pierna derecha y bíceps en los brazos y volveremos empezamos 1 subo 2 subo 3 rodilla busca el suelo 4 resistencia en los brazos 5 subo 6 subo 7 8 2 más 9 y una más entera y 10 me quedo atrás rebotes 10 9 larguitos 8 7 bajos 6 5 4 super 3 2 y última subo y ahora cruzo la pierna derecha por detrás mancuernas hacia el suelo y subo arriba 1 bajo al suelo y subo 2 me pongo de lado para que me veas este es este el movimiento 3 lo cruzo y arriba 4 4 5 5 bien 6 espalda recta al bajar 7 y 8 9 y última 10 me quedo abajo rebotes 10 9 espalda bien recta ombligo dentro 6 son 5 4 3 2 y última coloca las mancuernas en el asiento mano izquierda por fuera mano derecha arriba y desde aquí patada hacia la diagonal y recta cruzo lejos atrás empezamos 1 lejos 2 2 3 3 bien lejos 4 punta atrás y marco talón 5 y lejos 6 bien 7 sigo con la mirada 8 9 y 10 quédate atrás rebotes 10 9 el dito gordo no toca el suelo 7 6 lejos 5 4 3 3 2 y última desde aquí patadas arriba 10 diagonal 9 8 7 son 6 5 hacia arriba 4 diagonal 3 2 y última estiro hacia el lado y círculos paralelos al suelo 1 punta aquí y flex me voy 1 1 2 2 lado 3 por haceros más chiquititos 4 5 oblicos activos 6 arriba hasta rodillas 7 que no baje la altura de la pierna 1 8 2 más 9 y última 10 rebote rodilla hombro 10 9 8 sube los 7 6 y arriba 5 4 3 2 y última estira cadera abierta rebotes arriba 10 10 9 8 subo 7 6 5 4 3 2 y última cierro cadera círculos hacia un lado 5 4 queda un ejercicio 3 2 y última cambia el sentido 5 5 4 dibújalo con el dedito gordo 3 2 y última patada atrás son 10 9 y acabamos 8 7 6 talón 5 atrás 4 3 2 y última bien cambiamos de lado todo con la pierna izquierda mancuernas en las manos pierna izquierda atrás para lunge con bíceps 1 y lo subo y atrás 2 3 bien 4 5 estaba con la pierna derecha súper bien 5 vamos 4 más 4 y hacía que algo no me estaba cuadrando 3 y 2 y una más entera atrás y subo me quedo atrás rebotes largos 10 8 se nota 7 6 bajo 5 4 super 3 y 2 y última subo y ahora cruzo por detrás espalda recta mancuernas hacia el suelo y lo subo arriba 1 lo cruzo por detrás y 2 y 2 te puedes separar un poquito más de la silla 3 lo cruzo y arriba 4 cruzo y 6 6 7 atrás 8 2 más enteras 9 y una última cruzo y lo subo pam y ahora cruza los rebotes 10 9 8 aguanta ombligo dentro 7 6 son 5 5 4 3 dejo las mancuernas en 1 y las apoyo mano derecha por fuera mano izquierda arriba patada con talón y a largo atrás sigo con la mirada y vámonos 1 y atrás y sube los 2 y atrás lejos 4 bien arriba con fuerza 5 6 y atrás y sube los 7 y atrás y los subo 8 9 cruzo y última 10 me quedo aquí son 10 9 recojo 8 7 6 rebote 5 4 3 cae, vamos lejos 2 y última arriba patadas 10 9 súbelo 8 7 6 hombros lejos de las orejas 4 3 2 y última estira hacia el lado para ir con talón atrás para un círculo bien grande y entra en punta círculo atrás rodilla hacia la axila flexi 3 4 5 mantengo la espalda larga 6 7 y 8 bien 9 y última 10 me quedo con rebotes hacia la axila 10 9 súbelo 8 7 arriba 6 5 y son 4 3 2 y última estiro abro cadera bien abierta rebotes pam pam larga esta pierna 8 7 flexiona la de apoyo 5 son 5 4 3 2 y última cierro cadera círculos hacia un lado 5 4 me timbla todo ya 3 2 y última cambia el sentido 5 4 3 bien 2 y última acabo sacudiendo atrás con patada y 1 2 3 lejos 4 5 arriba este talón son 7 8 9 y 10 apoya los dos pies en el suelo sepárate un poquito de la silla y rebotes atrás 10 9 8 bajo 7 6 bajo 5 super 4 3 2 y me quedo dispara una pierna y la otra pam me giro para que me veas 3 6 la silla ya no la necesitamos 8 9 y 10 cate con una pierna con la fuerza al abdomen recoge aquí rebotes arriba 10 9 8 sube 7 6 y arriba 5 4 3 2 y última cambio de lado alargo primero recojo el centro rebotes 2 3 super 4 5 6 suelo 7 y 8 y 9 y 10 centro mi colo compli abrimos las piernas un poquito más puedo tener las manos apoyadas en el respaldo y desde aquí rebotes con el pubis empujando hacia adelante 10 9 8 7 puedes coger tus mancuernas son 5 4 3 2 me quedo desde aquí chiquitito y grande chiquitito hacia los lados grande 3 mantengo abajo 4 estiro 5 6 súbelo 7 súbelo 8 súbelo 9 y última 10 sube arriba y ahora baja cruzando criss cross criss cross 4 3 2 y uno lo subo 4 3 2 y uno lo bajo 4 3 2 y uno lo subo pam 2 3 4 me quedo arriba y abajo uno y el otro pam movilizando un poquito cadera hacia el lado más cerca 6 7 8 9 y 10 y ahora baja las 2 y estira delante 1 escondo atrás y estiro 2 escondo 3 4 atrás delante 5 acabamos 6 y 7 super 8 escondo atrás 9 y en la última me quedo flexiono y estiro 10 y acabamos 9 aguanta abajo 8 7 super 6 estira 5 y 4 y 3 más y 2 y en la última giras las manos hacia abajo bajo y suelto aquí 10 9 8 recoloco los hombros 6 y son 5 que ardan las piernas y 3 y 2 y una última hago zigzag con los pies poco a poco ruido la cabeza los hombros suelta las mancuernas un segundo suelta los hombros y ahora sube un pelín empujando el abdomen hacia adentro que cuelguen las mancuernas y dibujo círculos 2 y 5 cambio el sentido 5 4 super gustoso 3 2 y última voy subiendo 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 roto hombros y muchísimas gracias y 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